La teoría del todo La teoría del todo, de Stephen Hawking, es un libro fascinante que explora las leyes fundamentales del universo y cómo se pueden entender a través de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. En este libro, Hawking presenta una visión accesible de la física teórica y sus implicaciones en nuestra comprensión del mundo. El libro comienza con una descripción de la física clásica y la teoría de la relatividad de Einstein, y luego avanza a la física cuántica. Hawking presenta una explicación clara y concisa de conceptos como la mecánica cuántica, la gravedad cuántica y la teoría de las cuerdas. Una de las ideas clave de este libro es que, a pesar de la complejidad aparente de la física teórica, se pueden entender las leyes fundamentales del universo a través de la comprensión de conceptos clave. Hawking hace accesible la física teórica a través de analogías sencillas y ejemplos cotidianos, lo que permite que cualquier persona pueda entender los conceptos. Además, el libro presenta una discusión fascinante sobre las implicaciones filosóficas de la física teórica. Hawking explora preguntas como el origen del universo, la existencia de múltiples universos y la posibilidad de viajes en el tiempo. En resumen, la teoría del todo es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la física teórica y la comprensión del universo. Con una explicación clara y concisa de conceptos complejos, Stephen Hawking nos enseña cómo se pueden entender las leyes fundamentales del universo y las implicaciones filosóficas que conllevan.